Continuamos con el caramelito más sabroso y dulce de la televisión dominicana. Déjame decirte, Belina, que el malecón, bueno, digamos que lo compone en diferentes lugares atractivos, que es el Setolajero, el Parque Eugenio María de Gosto y este también, obviamente, lo que es el Juan Barón. Y justamente en esta avenida es que se realiza el desfile nacional de carnaval en el mes de febrero, donde todas las comparsas de todas partes de nuestro país, pues deciden darse estos kilómetros a baile, color y muchos ritmos. La real pela, por cierto, ¿cuál es tu personaje favorito del carnaval? Tú sabes que yo siento, noto que tú tienes como mucho interés por saber mis gustos, pero yo prefiero saber el gusto de las personas que ven nuestro programa y que están en vía pública en la calle. Eso es, después dicen. No le pregunto ni cómo tú estás, te quejas, es la vida. La vida es cruel, pero hay que seguir viviendo. Hola, ¿qué tal mi gente de Una Vía a la Semana? Yo soy Lucero Gil y nos encontramos en la Avenida Duarte para hacer una serie de preguntas a las personas muy jocosas y coloridas sobre el carnaval en la República Dominicana. Esto es Una Vía Pública. Acompáñenme. ¿Qué personaje carnavalesco le gusta a usted y por qué? Por el amor que es chiquito. A mí me gustan los diablos cajuelos, me gustan el roba a la gallina. ¿Por qué? Porque son unos personajes muy divertidos, muy coloridos. Los diablos cajuelos de aquí de Villamaría. Siempre me han gustado a mí lo de La Vega. El roba a la gallina. El roba a la gallina. A mí me gusta Dagoberto Tejeda. Me olvide el nombre del personaje. Ay no, no me gustan. ¿No te gustan ninguno? ¿Pero por qué? Me asustan. Se le quiere, se le admira en todas partes. Bueno, yo realmente tengo poco conocimiento de eso, pero me gusta el carnaval de La Vega. Muy lindo, muy dinámico. ¿Usted se ha disfrazado alguna vez? Sí, me he disfrazado. ¿De qué? De guloya. ¿De guloya? No. ¿Y usted sabe cómo hacen los guloya? No. Sí, sí. Bueno, ese que tiene... La nalga grande. Cuando niño llegué a disfrazarme, pero ya ahora no. ¿Por qué te gusta el carnaval? El carnaval, porque alegría y va todo el mundo a gozar. Es muy alegría. Un poco de todo. No, porque es muy colorido y es típico de la República Dominicana. Porque es uno de los más peculiares y de los mejores que se hacen aquí en República Dominicana. Los mejores carnavales de los de aquí. ¿Qué me gusta? El colorido, la cajuela y todo eso. Bien, entonces, una vía a la semana te regala una entrada al cine. Bueno, Moreno, pero por tú bailarme aquí el roba a la gallina, una vía a la semana te regala una entrada a Caribbean Cinema para ver cualquier película que tú quieras. Dale. Hazme ahí cómo se lo roba a la gallina, dale. Ah, pero para atrás, para atrás, ¿cómo se lo roba a la gallina? ¡Gracias!